En ese día a día lo que más se pierde es la novedad. Y en términos eróticos, en términos íntimos, en términos sexuales, que saben que eso es lo mío, esa variedad y ese intensificar, eso hacerlo nuevo y divertido, 15 años después de que por fin descubriste a esa persona, lo van a encontrar a través de la estimulación variada de los sentidos. Entonces, estimular la sensualidad, la sensorialidad de la experiencia sexual. ¿Qué sé yo? Tomas un sentido, voy a estimular mi sentido visual. Cambias la ambientación, tienes una cosita que en uno de tus sentidos te estimuló distinto y te arma un contexto diferente y puedes traer mucha novedad armando ambientes, armando experiencias sensuales como de cosas aromáticas que pueden estar oliendo, enfocando en sensaciones particulares, variando en ese tipo de caricias y de sensaciones, mucho más allá de la técnica sexual, en términos de armar un contexto para que uno pueda sentirse seducido y tener esa cosita especial variante, hace toda la diferencia. Qué importante, y sin tener que salir de casa, sin tener que ir a pagar un hotel o ir a otro lugar, también debemos incluir eso en nuestro plan semanal, podría ser también una sugerencia. Y sí, absolutamente, sobre todo, mira, es muy interesante eso que dices en términos de las cosas que nos armamos para hacer en un día. Hay muchas personas, esto es muy común, yo me incluyo entre las locas que hacen la lista por la mañana de las cosas que hay que hacer. Claro. Esas cosas tan importantes de vida que sí hay que ir a Londres, eso es muy importante, el Tudulis. Y a medida que uno va haciendo y logrando cosas, vas tachando, tachando, y te sientes poderosa, wow, mira todo lo que... Soy súper mujer. Si en esa lista de cosas tan importantes se nos ocurriera poner alguna cosita, mandarle un mensaje de texto hot, 3pm, lo que fuera, mitad de día, a mi pareja, mandarle una fotito, dejarle saber que lo estoy pensando, te tengo ganas, deja que llegues esta noche, una cosita sugerente, chiquitita, lo que fuera. O sea, armas, una cuestión bien distinta es ir incluyendo los pequeños detalles en el día a día y no caer en esa comodidad que es tan incómoda para el erotismo. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?